Allí salvaron nuestra alma, libraron nuestra alma del pecado del infierno, por eso Pablo dijo de los cuales yo soy el primero. Creo que Pablo estaba entendiendo cuán grande era el precio que Cristo estaba pagando. Gloria a Dios. Vamos a ver, no lo practicamos, pero este hombre ya se lo sabe. En el monte Calvario estaba una cruz, en emblema de afrenta y dolor, cántalo si lo sabe. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, con su sangre rindió, hermosura con templo sin paz. Pues en ella llegó, el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie, la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella, tu infante, la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel, a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz, con los santos de luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¡Aleluya! Algún día en vez de la cruz, la Biblia dice que hay que seguir la cruz de Cristo, abrazarla y llevarla. Amén. El sufrimiento que vamos a pasar, Pablo dijo, esta ley de tribulación momentánea, no se compara con la gloria venidera. Amén. ¡Aleluya, mi señor!